Inusual entrada, mirando hasta con una toalla porque estamos en medio del sol. Inusual entrada, inusual saludos que hacemos siempre para los Karakara, sin embargo, en esta ocasión ando detrás de Toxicrow y para poder dar con el tubo hay que venir a uno de sus residenciales. Este es el residencial Crow 3, si no me equivoco Crow está por ahí chequeando sus inversiones, porque estamos en su inversión y su cuarto. Entonces vamos a hablar con Toxicrow en este Karakara, no solamente de su familia, un tono un poco musical, pero más es su labor dentro de lo que es todas estas inversiones que ha hecho Toxicrow. El cual ha demostrado que tiene mucha cabeza para los negocios, así que vamos a conocer parte de la vida, parte del crecimiento económico de Toxicrow y parte también de su familia. Así que este es Karakara cogerlo todo, espero que lo disfruten. ¿Y tú? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? 57. ¿57? Sí, son 12 por nivel, más eso, más eso 4. Ok, ¿y este es el residencial número? 3. ¿Cuánto tú tienes entonces? Yo tengo 5. ¿5? 5 difícil. Allí estoy haciendo el cuánto. ¿Hay alguno que llaman Isucrow? Isucrow 1 y Isucrow 2, tenemos 2 Isucrow. El Isucrow es aquel que está allá, en mi casa donde yo vivo. ¿Aquí es que se ve allá abajo? Es el gaseo. O sea, es que está el agua, es que hay agua. Sí, entonces tengo el Crow 4 allí. Ahí tengo 2 apartamentos, los 2 primeros apartamentos yo compré, yo pensaba que ya hay una rica. Vi de hace como 7 años y compré 2 apartamentos ahí en ese residencial. Ah, que tú primero compraste. Claro, después que vi y sentí, pero la conducción se le gana de 50 a 60%. Por ejemplo, cada vez que tú compras un apartamento hecho, tú sencillamente estás dejando de comprarlo por no hacerlo. Pero como nosotros somos ingenieros. Ok, con lo que tú compras un apartamento, tú hacerlo. Tú hacerlo. Wow. Porque se gana el 70% y a veces te gana 2. Tú haces 2 y 1 y al quinto. Este da nuevo, ¿verdad? No, ya lo acabo de hacer y ya está rentado como un melo rentito. ¿Todito? Ya no quedan agua. Ya no quedan libres. Ya están todos aquí. ¿Y en el cuarto? Es rentado 5 ya. De 27, aquel es 27. Ya van 5. Ya es de donde los toques finales. Ay Dios mío. Vamos a ver. Todos esos son de 2. De arriba estaba abierto. Son de 1. Aparte es tuyo. Lo que se me hace son de 1. Pero hay un tema que tú no me has hablado. ¿De cuál? Las tierras. ¿Las tierras? Claro. ¿Dónde tú construyes? Porque el tema tuyo. El proveño. Tú compras. Yo compro, yo compro. ¿Y no sale caro? Muy caro. 15 millones de soldados. El soldado. Es que esto es caro por aquí. Muy caro. Sí, porque todo bonito. Tranquilo. ¿Todos los presidenciales tuyos son en esta zona? No, no todos. Yo tengo en San Isidro. O sea, tengo 21 en San Isidro. 21 apartamentos. Tengo 31 en los Trinitaros Segundos. Uno en Arroyo Hondo. Que lo estoy vendiendo. Me gusta más este lado. Pero pronto el tarea de aquel lado va a ser una torre. ¿Eso te iba a preguntar por qué tú no tienes? Ahora. Porque tengo que agotar todos los recursos que tengo aquí. Yo me volví loco comprando solares. Hace mucho fue. Yo me acuerdo como de que a Mostar yo le di una vueltecita. Por todos los solares. Y él me dijo. Yo voy a comprar Marbella. Porque él le gusta comprar hecho. Y yo compré todos los solares. Entonces ahora yo le quiero otro tour. Para que él vea que los solares se hace difícil. Para que él vea. Sí. Mira. Y es más caro de aquel lado. Es más caro. La única diferencia del solar. Nada mal, hermanito mío. El solar y los permisos que son un poquito más complejos. Pero ahí es mejor. Porque te dan más altura. Por ejemplo, yo voy a hacer ahora una torre de 27 niveles. Que tú vas a hacer una torre de 27 niveles. Sí, 27 niveles. ¿A dónde? Sí. Primero en Almarrosa. Segundo con los socios míos. Pero ahí me voy a asociar con los compadres míos. Rampi Millones y Franklin. Franklin. Una torre de 27. Sí. De 27 niveles. Entonces después vamos para aquel lado. A ver qué se siente hacer 50 niveles. Porque ya probaron 50 niveles. Es de 25 aquí. Porque son 25. Porque de este lado probaron 25. No de este lado. Porque aquí nada más son 5 niveles. Por eso que tú no sabes que yo tengo 5. Pero si tú yo le dirás para arriba. Porque la gente no sabe mucho de esto. Pero son... Dime, dime. Aquí son 50. Ya lo aprobaron este año. 50 niveles. Eso es la casilla. Y de este lado 25. Entonces, dime una cosa. Hay una ley que obliga a que cada... Constructor. A cada constructor. Constructor. Cuando hace un... Por ejemplo, un residencial. Tiene que tener parqueo. Sí. Depende. La misma cantidad de apartamentos. Tiene que ser la misma cantidad de parqueos. Siempre y cuando sean de 2 habitaciones adelante. ¿Qué es lo que es, hermano? De 2 habitaciones adelante. Los 2 llevan como que dice medio parqueo. Y eso es obligatorio. El ayuntamiento te obliga a eso. Y si no lo hacen. Y los linderos también. Esa es la ley más importante que hay que regirse. En una estructura de un apartamento. Cuando pasa de 4. Que es los linderos. Que son... No sé si tú sabes lo que es linderos. Pero son la separación del linderos. Al edificio. Tienen que ser 2 metros. Tú tienes que alejarte 2 metros en los laterales. Y en el frente 5 metros. Obligado. Por eso es que tú aquí todos los apartamentos. Tienen que ser fácil. De la pared principal ahí. Tienen que tener 2 metros siempre. Si es lateral. Pero si de frente son 5 metros. Tienes que alejarte. Eso para los incendios. Pero tú has perdido mucho. Es que yo sigo en hielo. Yo me gradué. Claro. ¿Tú te alejaste en hielo? Claro, hermanito. En la pucca. Lo que pasa es para que tú sabes. Porque uno está ligado. Yo duré 4 años estudiando en la OEM. En el 2000. Arranqué en el 2001. Y lo paré. Sí, pero yo me acuerdo de eso. Claro. Lo paré con la música. Lo paré con la música. Lo paré con la música. Y después retorné. Y me convalidaron y retorné. O sea, toda la materia fuerte, fuerte. Me la convalidaron. Ah, pero entonces tú cambiaste de carrera. No, ingeniería civil. ¿A ti siempre te gustó el ingeniería? Todo el tiempo. Todo el ingeniería civil. Todo el tiempo. Porque yo trabajaba esto. Yo trabajaba construcción. El que es maestro mío hoy en día de aquí. Que es el maestro de la construcción. Era el jefe mío antes. Hoy en día yo soy su jefe. Pero él era el jefe mío antes. Me lo pagaban a 100 pesos los días. Lo que se paga hoy en día 500. Estaba a 100 pesos cuando eso. O sea, que más que una inversión que tú haces aquí. Es como una pasión. Claro. No me equivoco. Yo paro 24-7 aquí en esta estructura. Y te sientes bien aquí. Muy bien. Perfectamente bien. Porque esta es mi segunda carrera. Por ejemplo, yo soñé con esto primero que la música. Puede ser que es mi primera. Claro, bebé. Coño, bien. Sí. Y lo que te digo es que... Miren, no. Miren, no. Miren, no. Miren, no. Miren, no. No. Y el año y de todo. ¡Ehh! Claro. Pero yo. Donde yo me he hecho ingeniero, de verdad, de verdad. Porque yo no recuerdo que me hayan dado tanta cosa. En la universidad. Lo que me den en la universidad, yo uso como el 1% aquí. Para que tú lo sea. Por eso es que la gente a veces. Es el enfoque, ma brother. En la universidad te dan muchísimas cosas para abrarte la mente. Pero hermano. En realidad, en el terreno, que se aprende todo. Se aprende todo. Las estructuras. Yo soy invención y estructura. Yo lo mío, que. Calculista, ¿cómo te digo? Yo en cálculo hay que dar más bandas. Sabes cuánto material se lleva y la resistencia de la parte del edificio. Y todo esto diseño, porque mira qué lindo está eso. Yo tengo un arquitecto durísimo. Y yo soy ingeniero arquitecto. O sea, el arquitecto mío me hace toda la fachada por fuera, pero yo sí que hago toda la fachada por dentro. Igual que en mi casa, cuando te enseñé. ¿En qué tiempo tú ves el beneficio de la inversión que tú haces? Muchos años. Este como en 10 años. Pero yo no busco el beneficio. Yo no busco sacar el dinero para atrás. Yo busco las fuentes de ingresos. Por ejemplo... Bueno, explícame. 750 mil pesos mensuales que da esto. Ese te da 7,5 mil mensuales. Sí, entonces es estabilidad, pero gasté un par de meloncitos. Entonces esos 750, ¿tú lo clavas o tú lo reinvientes? Lo voy reinvirtiendo. Lo voy reinvirtiendo. Pero nada más el permiso del ayuntamiento fue 1,200,000 pesos. Entonces, para ver qué voy a hacer otro. Nada más un permiso del ayuntamiento. Del fondo de pensiones, 450 mil. Entonces, son 2 millones nada más el permiso. El fondo de pensiones de los trabajadores no es fácil. A veces, cuando una gente quiere hablar, me dice que yo le hablo duro, hermanito. Y para esto, yo soy un bobo. Estamos enfrente del mejor inversionista que tiene el movimiento. Sí, claro. Tú estás claro. Porque tú sabes que hay muchos muchachos que se han visto con 2 pesos. Por una tienda. Yo lo voy a orientar a ellos. Eso se va a acabar. Por el bien, yo voy a tratar. Porque a mí me interesa que ellos se mantengan pegados. ¿Qué tú le exhorta entonces a un joven, no a un artista urbano, a un joven que se junte con un millón, un millón y medio, dos millones de pesos? Por ejemplo, te explico. Yo ahora mismo tengo una meta. O sea, un diseño de vida que es. Voy a agarrar 5 raperos urbanos. Porque yo, y yo soy de voto de los urbanos porque eso es lo que yo represento. De ahí que yo vengo. Quiero, por ejemplo, yo quiero a Lapis, que es mi hermano. Ya Punto Rojo lo tengo. Bando. Punto Rojo lo tengo. Está construyendo Punto Rojo también. Lo tengo. Quiero a musicólogos. Al químico. Voy a empezar con esos 5. Y yo quiero a Mozart. Quiero a Mozart. Un tamo, una reunión con ellos. Un cara a cara, con cada uno de ellos. Y yo les voy a decir, de ahora en adelante yo voy a ser tu amigo y tu asesor financiero porque yo necesito que haya, por ejemplo, Mozart por mucho tiempo. Y es de la única forma que yo lo visualizo, que Mozart siempre está ahí, todo el tiempo ahí, ahí, ahí. Y que no estén dando Mozart como no están dando Dar Yankee de hace mucho. Entonces, nosotros tenemos más posibilidad que Durama que ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aquí construimos más fácil. Porque los permisos se aprueban más fácil. Y aparte de eso, este país es más flexible que los Estados Unidos. Sí, es flexible. Y te cobran menos de impuestos. ¿Tú entiendes lo que te digo? Yo estaba hablando de eso con un enfoque hoy en privado. Y resultó un tema que me llamó muchísimo la atención. Ustedes, estoy subiendo. Yo estoy subiendo. Eso tú. Ey, tú nosotros estás con tu broga en calor. Chacho, y a la altura. Yo te puedo venir. Tú ahora deja que vayamos para allí. Mira algo. Los muchachos están haciendo muchas canciones. Están pegando muchas canciones. Pero no están recibiendo dinero. No están invirtiendo. Ellos quizás están haciendo dinero. Pero sí, pero chila. Hasta cuando tú vienes. Están mal invirtiendo. Yo no soy el que más me ha ganado dinero en la música urbana. Yo lo digo públicamente. Aquí hay muchos ponentes que han ganado más dinero que yo. Por ejemplo, yo apuesto mi carrera completa. Que de concierto, de concierto. Lápiz, Mozart y el Alfa han ganado más dinero que yo. Y Don Miguel, que no deja de tocar. De concierto, de concierto. Y secreto. Y secreto. Que secreto en Estados Unidos viene siendo un fenómeno. 14 mil dólares en su primera gira. Por fiesta. Tú me entiendes. Un tipo relevante. El mayor. Mucho número. Lo que pasa es la inversión y reinversión. Porque mira, la vida te trata por etapas. Yo antes le daba consejo a la persona. Para que ahorre. Después que la persona ahorra, me le pego y le digo. No, ahorre. Me dice vaga, pues tú me vas a volver loco. Tú me estás diciendo que dejara de los vicios. Que deje los vicios. Que deje la corrupción. Que deje los gustos. Para que ahorre. Entonces te digo. Ya te ahorraste. Después que tú tienes tanto. Te digo invierte ahora. Esa es la segunda etapa. Entonces, al que ande en vicio, le digo que ahorre. Porque tú no le puedes invitar tanta cosa de repente a la gente. Al que ande en vicio, le digo ahorra, ahorra, ahorra. Y entonces ellos se tranzan en eso. Entonces, como dijo que ahorra. Entonces, porque tienen un par de milloncitos, le digo. No, ahorre. ¿Y qué no me pasa? Invierte. Es verdad. ¿Y por qué? Porque ese dinero hay que invertirlo en algo. No lo gasta, invierte. Lo que cogele amor a invertir que al gasto. Porque lo que se gasta no vuelve. Lo que se invierte, vuelve para atrás. ¿Tú entiendes? Es verdad. Lo que se gasta, no vuelve nunca. Pero lo que se invierte, sí vuelve para atrás. Es verdad. Esa es fuente de ingreso. Al final de la jornada de la vida se trata en crear fuentes de ingreso. Por ejemplo, a ti, ¿qué consejo yo te puedo dar? Rápido, así. Porque tú eres una figura pública que trabaja en diferentes medios de comunicación. Si tú quieres los medios de ahora en adelante que ni te paguen. Directo. Que siempre cogele miedo al dinero que es directo. Que es el que va a molestar. Al jefe le va a molestar pagarte directo. Pero tú le dices al jefe, ok, déme un espacio. Yo voy a llevar mis anuncios. No me pague. Pero déme un espacio para yo poner mis anuncios. Y déme un espacio para traer un camarógrafo. Para yo, aparte mía, subirla para YouTube. Para yo buscar el revenue por ahí. Y no me pague. Entonces tú vas a estar frío con el jefe y tú vas a ganar más dinero. Es verdad. Crow, vamos para el otro. Vamos, vamos para allí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Aquí tú me ha invertido? No. Este es la pena. Está matando a Vichy Crow. ¿También estás haciendo otro más? Sí, sí. Sí, porque aquí yo estoy pegado en esta área. Estamos en mi área. ¿Por qué Insucrow y Crow? Los Crow son yo solo y los Insucrow son inversionistas de mi esposa. Oh, que ella también ha invertido. Claro, en el Insucrow, que es la casa mía, lo fuimos los dos. Y en el Insucrow ahora, para rentar, somos nosotros dos. Ahí, Yolandita. Pero como quieras, son los dos. ¿Por qué es Marí y Mujer? Al final de la jornada es lo mismo. Tenemos lo más valioso, que son tres. Las tres más psicópatas. Esa es la dueña de todo. Al final es para ella. Nosotros le estamos teniendo a los niños. ¿Cuántos apartamentos usted hace? Aquí hay 25. Entonces, por total, cuando usted termine, y termine el Insucrow 2, ¿cuántos serían? 146 más... Nos tocan 14 de allí. 160. 160. 160 apartamentos. Una cosita. Mira, y en ese penjao, entonces? Dani Punto Rojo. ¿Dani Punto Rojo es un penjao? Sí, sí. Coño, bien. El penjao de Dani Punto Rojo ahí arriba. Con agua, ella tomó agua. Claro, Vista al Mar full. A 360 la Vista al Mar. Pero lo está haciendo él. ¿Lo está haciendo él? Lo está haciendo él. No me voy a correr un mérito. ¿En qué tiempo termina esto? Dos meses. Ya hay cinco alquilados. En dos meses. Aunque tú lo veas tú. Eso es uno de esos robóticos. Me da todo eso y yo lo quito hoy. Y el pintor ya tú sabes. Mira, y tú no... Dale frente para acá. Y tú no... Y tú no vende lo tuyo alquilando. Yo vendo. Ahora venimos con una torre de 27 niveles. ¿La torre de 27 es para vender? En Almarrosa, sí. Para venta. Los tipos de torres ya... Porque la construcción tiene dos facetas. Hay renta. Solarito que tú tienes. Un solar así. Y ahí depende del sector. Entonces, venta ya es cuando tú haces torres. Y cosas y apartamentos más grandes. Y más lujosos. Y según los cálculos de tu conocimiento. ¿Económicamente qué es más rentable? ¿Venta o alquiler? A mí me gusta más la renta. Porque tiene mi estabilidad. ¿Qué a ti te gusta? Que te presten un vehículo y anden al tío todo el tiempo. Entonces ahí está la bestia. Ahí está el alquiler. Todo el tiempo te ves entrando eso. Y además no me gusta volver al efectivo otra vez. Porque vas a volver a trabajar. Cuando tú vende, vuelve al efectivo. Mierda. Más trabajo. Más cuartos. ¿Entendiste? Sin embargo, las fuentes de ingresos te mantienen la solidez. Un Ferrari hoy. Voy a esperar el 30 para comprar un Lamborghini. ¿Qué cosa? Espérate. Ahora voy a comprar una villa. ¿Entendiste? Bro. ¿Hasta cuándo tú piensas seguir con la construcción? Que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. O sea. ¿Hasta tú no tienes mental de que tú? No, tú es una carrera. Tú es una carrera. No es igual que Bisonomi. Respeto. Bisonor. Rafael Bisonor. Es una gente que está en él. Minando. Y después de esto. Me va a dar para la escuela ahora. Con el nombre mío. Escuela para regalarte al gobierno. Con el nombre mío. Los méritos de esto. Si Crow. ¡Pum! Y yo busco a los profesores yo. Y voy a hacer 50 escuelas. Concha de vida. Claro. Eso se siente bacano. Se siente heavy. Escuelas en diferentes... Escuelas en diferentes sectores. Quizás en todos los sectores donde yo tengo los Crow. En todos los sectores donde hay un Crow. Y si al lado preferiblemente mejor. Y buscar a los profesores. Los profesores. Y mantener el engranaje. O sea, para ver que se siente eso. Porque yo decía guau. Esto es un engranaje. O sea, cuando yo estaba en la escuela. Yo veía que era un engranaje. El director. En vez de los profesores. Yo iba a ser el director de todas las escuelas. Ok. Yo iba a ser como un rector. Porque quiero una escuela que tenga secundaria. Bueno. Para lo siguiente. ¿Cómo es lo que yo veo? ¿Tú no crees que tú has madurado muy bien? Yo no eres joven. Joven. Pero es que te digo. Yo mentalmente soy muy viejo. Yo pasé muchos barrios calentones. Y vivía pensando demasiado. Entonces la. Se supone que el uso que se le da. Al órgano. Es lo que te dicen. Pero viejo, viejo. Porque le dieron. 80 años de uso. Entonces yo. Con 37 años que tengo. Le he dado 60 años de uso al cerebro. Es tanto que yo he pensado. Entonces soy un viejo mentalmente. ¿Entendido? Es por eso. No es malo. No es malo. Pero vamos para el otro entonces ahora. Vamos a mi casa. Vamos para allá. Vamos a ver. Gracias por ver el video.